Hay días en que somos tan móviles, tan móviles como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria no sonríe, la vida es clara, un divaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles como en abril el campo que tiembla de pasión, bajo el influjo próbido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, que nos depara en vano su carne en la mujer. Tras desceñir un talle y acariciar un seno, la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres como en las noches lúgubres el llanto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. Mas hay también, oh tierra, un día, un día, un día en que elevamos anclas para jamás volver, un día en que discurren vientos ineluctables, un día en que ya nadie nos puede retener. Una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara, por la senda florecida que atraviesa la llanura caminabas. Y la luna llena, y la luna llena por los cielos azulosos infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una sola sombra, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti mismo por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo por la senda caminaba. Y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chirrilo de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas, y tus hienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la senda solitaria, y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como aquella noche alegre de la muerta primavera, como aquella noche llena de murmullos, de perfumes y de música, de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. ¡Oh, las sombras enlazadas! ¡Oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas! ¡Oh, las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas! Éramos tres, los caballeros. Uno amaba el juego y la mujer. El otro amaba la mujer y amaba el vino. Yo amaba el vino, la mujer y el juego. Íbamos por garitos y tabernas jugando las ortijas después de haber jugado las monedas. Y en los amaneceres albulosos dejábamos al pie de la ruleta la última sonrisa y la última gema. Sobre el jardín en flor de las barajas inventaba el zafiro una alba nueva. Bebíamos en copas repulidas viejos vinos de rica procedencia o en los cálices rojos de las bocas de las mujeres bellas vino de rojas uvas maduradas al beso ardiente y la sensual promesa. Mujeres que una noche nos amaron e hicieron más amarga nuestra pena. Éramos tres, los caballeros. Uno, jugador sin sortija y sin monedas, se jugará la vida alguna noche al dado con la trágica taureza. Como fue su querer vivir de gala en el vaivén de las mundanas fiestas, a cambio de la flor luce en su traje un estigma letal de adormideras y bebe en el festín imaginario en la copa del día vino de albas siniestras. El otro, en un vagar hacia los vicios y en busca de un licor que no ha existido ni existirá jamás sobre la tierra, llegó hasta el monte de piedad. Un día vertió en la copa su dolor y plena la copa de amargura moribundo brindó por la bohemia. Éramos tres, los caballeros. Nadie comprenderá en el mundo esa tristeza que fluvia el fondo de las copas rotas en que bebieron labios de doncellas ni el resignado hastío que el grave azul de la sortija lleva. Éramos tres, los caballeros. Nadie comprenderá jamás nuestra tristeza. ¿Quieres que hablemos? Está bien. Empieza. Habla a mi corazón como otros días. Pero no. ¿Qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? No intentes disculparte. Todo es vano. Ya murieron las rosas en el huerto. El campo verde lo secó el verano. Y mi fe en ti como mi amor ha muerto. Amor arrepentido, ave que quieres regresar al nido a través de la escarcha y las neblinas. Amor que vienes aterido y yerto, donde fuiste feliz. Ya todo ha muerto. No vuelvas. Todo lo hallarás en ruinas. ¿A qué has venido? ¿Para qué volviste? ¿Qué buscas? Nadie habrá de responderte. Está sola mi alma y estoy triste. Inmensamente triste hasta la muerte. Todas las ilusiones que te amaron, las que quisieron compartir tu suerte, mucho tiempo en la sombra te esperaron y se fueron cansadas de no verte. Cuando por vez primera en mi camino te encontré, reía en los campos la alegre primavera. Todo era luz, aromas y armonía. Hoy todo cuán distinto. Paso a paso y solo voy por la desierta vía, nave sin rumbo entre revueltas olas, pensando en las tristezas del ocaso y en las tristezas de las almas olas. En torno la mirada no columbra sino aspereza y páramos sombríos. Los nidos en la nieve están vacíos y la estrella que amamos ya no alumbra el azul de tus sueños y los míos. Partiste para inota lontananza cuando empezaba a descender la sombra. ¿Recuerdas? Te llamaba mi esperanza pero ya mi esperanza no te nombra. No ha de nombrarte ¿para qué? Vacía está el ara y la historia ya se trunca. ¿Ya para qué esperar que irradie el día? ¿Ya para qué decirnos todavía si una voz grita en nuestras almas nunca? Dices que eres la misma que en tu pecho la dulce llama de otros tiempos arde que el nido del amor no está deshecho que para amarnos otra vez no es tarde. Te engañas no lo creas ya la duda echó en mi corazón fuertes raíces ya la fe de otros años no me escuda quedó de sueños mi ilusión desnuda y no puedo creer lo que me dices no lo puedo creer mi fe burlada mi fe en tu amor perdida es ancla de una nave destrozada ancla en el fondo de la mar caída anhelos de un amor castos risueños ya nunca ya nunca volveréis se van se esconden los llamas es inútil no responden ya los cubre el sudario de mis sueños hace tiempo se fue la primavera llegó el invierno fúnebre y sombrío ave fue nuestro amor ave viajera y las aves se van cuando hace frío hubo una antioquia grande y altanera un pueblo de hombres libres una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un tiple siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo se mellan los perfiles hubo una antioquia sin genuflexiones sin fondos ni declives una raza con alma de bandera y grito de clarines un pueblo que miraba las estrellas buscando sus raíces siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo afemina la molicie hubo una antioquia en que las charreteras brillaban menos que los paladines una tierra en que el canto de la cuna adormecía también a los fusiles una raza con sangre entre las venas pero sin sangre niña en los botines siquiera se murieron los abuelos sin ver los cascos sobre los jazmines hubo una antioquia en que las hachas eran blasones de la estirpe una tierra de granos y de espigas de cantos y repiques una antioquia de azules madrugadas y tardes y tardes apacibles siquiera se murieron los abuelos sin sospechar el vergonzoso eclipse hubo un antioquia en que la cruz de Cristo llenaba el corazón de los humildes una tierra en que el pan era sin llanto y el calor del hogar sin cicatrices una raza de hombres que tenían el alma buena y la conciencia simple siquiera se murieron los abuelos frente a la dulce paz de los trapiches hubo una antioquia donde la esperanza medía su estatura en las raíces una raza de hombres que ignoraban la blanda sumisión de los rediles un pueblo campesino de patriarcas con poder en la voz no en los fusiles siquiera se murieron los abuelos sin ver omnipotencia en los alfiles hubo un antioquia de mineros fuertes de arrieros invencibles de músculos que alzaban el futuro con vara de mimbre una raza enfrentada a la montaña con tesón de arrecife siquiera se murieron los abuelos sin la sensualidad de los cojines hubo una antioquia donde la alegría retosaba en los ojos infantiles un pueblo que crecía en las campanas de las torres humildes y respetaba el grito de la sangre y la virginidad de los aljibes siquiera se murieron los abuelos creyendo en la blancura de los cisnes hubo una antioquia de himnos verticales de asadas y clarines un pueblo que veía en las estrellas dorados espolines y le rezaba a Dios mientras la luna templaba la nostalgia de los tiples siquiera se murieron los abuelos con esa muerte elemental y simple tengo el caballo en la puerta te quiero venir conmigo yo no te obligo solo te brindo ocasión de darte en mi soledad una casa un corazón y un cariño de verdad que no quiere haya pena mientras yo tenga en las venas sangre de piropo y ronda mientras por más que se esconda no haya mujer que resista este pase de conquista de los vuelos de mi capa mientras la flor que se tapa con clavel y celosía se asome a verme pasar pensando en la vicaría y mientras de par en par se abran a mi reclamo el corazón donde llamo y la boca donde toco a mi se me importa poco que quieras o no quiera ser dueña de mi fortuna hay mucha espiga en la acera para pensar solo en una y mira lo que te digo un día dejé a la luna porque no quiso venir conmigo y no me costó ninguna fatiga romper cadena con esto quiero decir que a ti que no eres la luna me costará menos pena dejarte si lo prefieres me sobran a mi mujer de modo que tú dirás si me das el sí tendrás beso blando brazo fuerte casa cariño y corona y si es preciso mi muerte por defender tu persona que no quiere no hay que hablar de orvío ni de sufrimiento que tengo yo mucho viento por donde poder volar y me iré calle adelante sin fatiga y sin desplante con una copla de mayo saltando en el corazón mientras me acompaña el son el paso de mi caballo voy al mercado a cambiar por una rosa otra rosa y a ver quien lo va a notar que si una rosa es hermosa la otra no se queda atrás en fin no quiero hablar más de lo que ya nos precisa más explicación mi corazón va deprisa y no le gusta perder tiempo en la conversación mientras se puede entender a besos por los balcones y torero sin fracaso puede torear al paso cinturas y corazones ya lo sabes junto al río tengo un huerto de limones y un arroyito de frío que va sembrando canciones y en la loma tengo un blanco cacerío como una blanca paloma que se asoma para beber en el río y entre Arrayán y Romero un beso sin estrenar que está diciendo me muero porque no puede aguardar y creciendo junto a una rosita sin jardinero tengo la flor de un te quiero para tu pelo de luna todo esto junto al río en mi cabaña desierta piénsalo bien amor mío tengo el caballo en la puerta me muero me muero Lo mismo que un San Jerónimo, hueso, pellejo y reigambre. Llorando estoy en tu puerta, mis pecados capitales. Los siete no, los catorce, que a catorce cientos caben, que a cada uno de los siete que en el catecismo se abren, se hicieron siete y setenta y setecientos a pares solo por ti, por el gozo pecador. De aprisionarte. Culpas de soberbia tuve. Y ahora gozo en confesarte. Soberbia tuve de ti. Si es pecado, que me manden descalzo a Jerusalénes, que por mucho que me manden, la soberbia irá por dentro de mis hienes, clareándose. Que quien una vez te tuvo en abandono de sangre, poco castigo es que luego lo fuerzen a condenarse. Y avaricia. ¿Quién pensó que aquellos jardines reales, las magnolias en el pecho y la saliva de Dátil, no tendrían avariento jardinero que los guarde? Si hasta para ser avaro, Dios me sostenga el aguante, avaro fui de la pena que un día me regalaste y me clavé los tres clavos desde la punta al rebache. De lujuria no digamos que es cosa que ha de callarse. Que pregunten a la alcoba y a las sábanas de enlace y a las veinte perinolas que estaban almidonándose, que ellas dirán lo que fui. Toro, palomo y arcángel entre edredones de plumas vencido y de abochornarse. Ira tuve contenida. Ira de ti, Dios me ampare. Ira de ti, de sentir tu entrega sin entregarte. Ira de saber que siendo tan valiente soy cobarde. Y un día con Dios de espalda y tu mentira en la tarde, no te agarrote del cuello y te estrangulé de balde. Y aquí paz y después gloria. Gloria, levantillo y carne. Hasta gula profecé. Yo que soy sobrio de panes. Que medio sorbo bebo de vino para hartarme si aún doy bocados al aire porque al manjar de tu cuerpo colosamente me sabe. Y envidia. Que fui envidioso de tu vida, de tu antes, de cuando no estaba yo pegado a tus palpitares. Y a quien me cogió la delantera en tu sangre le deseo sin apismos de lumbre en los riñonares. Y si su seño supiera, provincia, ciudad y calle, por la envidia que le tengo, prendería su linaje con tanta pólvora negra que ni rastro le quedase. ¿Qué me falta? Si hasta tuve pereza, ¿por qué no falta el séptimo? Son sesenta en catecismo de amante. Pereza de no moverme. Pereza de no dejarte. Pereza de que se hundieran casa, familia y caudales solo por estar contigo pegado lacre con lacre. Siete pecados me cogen del pelo a los calcañales. Soberbia con avaricia, lujuria con ira grande, gula y envidia y pereza, y si no fueran bastante, los siete parieron siete con siete multiplicares. Dile que venga la tuya, al escribano, al alcalde, al sepulturero, a todos los que quieran escucharme. Tengo dentro de las venas los pecados capitales y busco mi contrición. Algo que de ti me aparte, que estoy pasando un infierno donde cuando me achicharre, los cuatrocientos pecados darán la lumbre a tu imagen. Aunque entres en una alberca de agua fría y arrayanes que tenga disuelta dentro columnas, estrellas y aires, aunque con buriles nuevos acuñen nueva tu imagen y un sallón Bartolomeo piel atúrdigas te arranque. Aunque nacieras de nuevo en el vientre de tu madre y el Padre Santo de Roma de nuevo te acristianase, los besos que yo te di no te los quitará nadie. Que vas reluciendo besos, pregonando su linaje, brillando y oscureciendo como una luna en dos fases que nunca mata el creciente porque no quiere el menguante. La saliva de mis besos no se te pegó a la carne. Si se te hubiera pegado arrancarla fuera fácil y pisotearla luego. Cosas de buenos amantes. Pero no fue pegadiza. No fue postura de traje que en una feria se compra y en otra feria se añade. Y cuando pasa se cambia conforme cambia el paisaje como un 14 de mayo que no quiere sofocarse. La saliva de mis besos te cimentó la reigambre. La respiraron tus huesos, la comieron tus hijares, te clareó las entrañas, te hizo crecer y esponjarte como crecen y se esponjan los chopos al agua fácil. Lo canijo de tu vida tuvo un apoyo de jaspe. Mis besos. El hambre tuyo dejó de ser malas hambres con mis besos. El horizonte sin causa tuvo su lumbre. Mis besos. Tu palabra sin engarce tuvo gramática. Besos. Besos. Porque no son más que frases de un evangelio de lumbre con nuestras dos iniciales. ¿Qué tienes que no te hubieras metido en mis besos antes? Eras cañamazo débil y laza que se deshace y en los labios tuve agujas divinas para abordarte de la camisa al pañuelo desde el tuétano a la carne. Si alguien te advirtió algún día, no fue por ti, tú lo sabes, que tú eras limo dormido que no acierta ni a cuajarse. Fue porque yo te mostré en un joyel delirante en este panal de besos alto, denso, claro y grave y dentro de él relucías tú que eras tristeza mate como reluce una hostia que acaba de consagrarse que es pan y no es pan porque se amasó de eternidades. Ahora quítate mis besos. Date alquitrán y vinagre. Entra en un río de greda o en una selva o en una selva de sables. Busca otros besos que pongan a los míos antifaces. ¿Qué habrías de conseguir? Di si habrían de machacarte y en el polvo de tus huesos estarían mis señales. El agua se irá burlada, la lumbre quemará en balde, se mellarán las navajas, caerán las caretas fáciles, te señalarán cien dedos dianas de los cobardes, te gastarás en mentidos esfuerzos de escaparte y aún allí estarán mis besos fundidos en tu raigambre. Y hasta el día que la tierra con otra tierra te tape, por debajo del montón mis besos han de notarse vivos, aunque te hayas muerto, nuevos, aunque tú los gastes, calientes, aunque te enfríes, verdad, aunque los negaste, para que Dios te conozca por lo bizarro del traje y sean los besos míos al cabo los que te salven. ¡Gracias! Aquello puede acabarse como mejor te convenga. Yo estoy dispuesto a ponerme en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río sin que tú mismo lo sepas. Yo estoy dispuesto a cargar con la pólvora más negra un cachorrillo de hierro y que las sienes me muerda. Yo estoy dispuesto a acabar del modo que tú lo quieras esta tarde o esta noche o después cuando amanezca. Solo con que tú lo digas se acabó la historia aquella. Pero lo que no podrás es que acabemos a medias, que en amistad trastroquemos lo que fue pasión deshecha. que tú vengas por la calle que yo por la calle venga y nos digamos adiós como amigos que se encuentran que tú digas aquel tiempo que yo diga aquella fecha y que los besos sorbidos boca a boca vena a vena no se nos pongan de pie como claras bayonetas que nos clave por cobardes sobre la cruz de las piedras. Amantes fuimos los dos que amarse no da vergüenza comimos del mismo pan pisamos la misma hierba y las paredes calladas huelen al que oler lo sepa la vida que hicimos juntos unidos cara con cara. Amantes fuimos los dos el fuego tú yo la yesca tú el caldero yo la soga tú el aire yo la veleta años enteros unidos una mismita cadena de sobresaltos y engaños de conciencias y de inocencias hay Dios que si lo comentan hay Dios que si lo barruntan hay que si te ven conmigo hay que si contigo me ven hay que tu madre y mi madre hay que mi pena y tu pena besos entre desazones entre amarguras promesas saber engañar a todos y tener la verdad nuestra y estar casados por dentro con alianza secreta casado estuve contigo aros fueron las estrellas y en el libro de la vida quedó por siempre una fecha que era junio y era un día que olía a cosas eternas amantes fuimos los dos que amarse no da vergüenza amantes fuimos del llanto amantes de complacencia amantes porque me diste todo lo que yo te diera la vida tuya fue mía la mía tú te la llevas hasta ayer ayer me dices claramente y por las buenas que nos conviene acabar con aquella historia aquella esto no viene de pronto que lo improvisas a ciegas esto es razón razonada agua que viene de alberca que vamos a acabar bueno cómo cómo te convenga yo estoy dispuesto a ponerme en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río sin que tú misma lo sepas tú qué harás entrarte a monja beber sol y manas ciegas ponerte un asco en las sienes porque derrita su cera sólo así se puede acabar pasión que fue tan entera pues qué otra cosa alimentas qué amor se puede acabar con ansiedad sin ojeras que amantes o amigos son como dos varas gemelas y que se corta la una cuando la otra se seca que a quien te tuvo en los brazos y saboreó tu lengua y hundió la almohada contigo junto a tu misma cabeza se le dice adiós amigo y se sigue la vereda por quien te has trastornado quien te dio tanta ceguera el amor cuando es verdad sólo tiene dos certezas el odio verdad de sangre la muerte certeza negra que vamos a acabar bueno como como te convenga pero amigos nunca nunca te estoy deseando muerta me estoy deseando muerto pero sin amor a medias si tú quieres llámame que acudiré sin esperas hazme el nudo corredizo hago yo el nudo a tu cuerda y acabemos esta vida que de tanto amar te pesa loco no 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 Gracias.